Yo vengo de donde se mueve y se enfrente Yo vengo de donde la vida es frena Empezamos desde abajo donde no había nada Donde tú te la jugabas y tu vida no importaba Donde se vendía droga y de la yota te fugabas Donde tú matabas 20 pero 20 te matabas Yo vengo de donde se mueve y se enfrente Yo vengo de donde se consume y vende Yo vengo de donde la vida es frena Donde no vale un peso no importando tu fachada No te voy a mentir Yo no voy a aparentar para fama conseguir Mala mía soy así No te gusta bueno, de eso no me importa a mí Tengo un par de gente que me quisiera matar Saben donde paso y no me vienen a buscar También tengo gente que su vida puede dar Como para los tiempos en la guerrilla de Gaspar Yo hablo de la calle porque la calle me hizo Si fuese lo contrario ya me hubieran dado piso Partiendo el servicio me gané un par de pesos Y ustedes son bien fecas, les duele mi progreso De este lado estamos bien organizados Mis sicarios de la calle están gradados Ustedes toditos me hacen los mandados Una mancha de chamacitos bien cagados No me tiran, no me buscan que me prendo Como el diablo en la noche te sorprendo Una locura que ni yo mismo entiendo El demonio de la tinta como quinto Yo vengo de donde se mueve y se prende Yo vengo de donde se consume y vende Yo vengo de donde la vida es prestada Donde no vales un peso no importando tu fachada Yo vengo de donde se mueve y se prende Yo vengo de donde se consume y vende Yo vengo de donde la vida es prestada Donde no vales un peso no importando tu fachada No vales un penny para hablarte más que claro Donde siempre hay colegias pero también hay sicario Donde se mueve la droga, corvos y pistolas Solo de mi cara, no me lo voy a quitar Te mantienes con la corta para así sobrevivir Recanida siempre firme si no te quieres morir Van a mí o no me creen, te invito a venir Para hacerte más que claro ya no vas a salir De morritos a un sicario y eso sí hay varios Se paran en tu frente, te borran tu inventario Se mata semanal, a veces lo hacen diario La calle está prendida, saludos pa' los barrios Para los que me apoyan, me mando bendiciones Y a los que me odian, me escuchan mis canciones Ya mañana no me digan, en ti siempre creí En mi mesa comerán, los que confiaron en mí Dímelo, Blady H, estamos activos Me cuelan, me cuelan Yo vengo de donde se mueve y se prende Yo vengo de donde se mueve y se prende Yo vengo de donde se mueve y se prende